Cien mujeres en conflicto Augusta, mi esposo está jubilado Ay, cuando vino a contármelo me quedé paralizada Augusta, me voy a jubilar ¿Y ahora? ¿Cómo será mi vida? Recuerdo nuestros primeros años de matrimonio Raúl era un hombre esbelto, guapo, activo No dejaba nada para mañana y nuestra vida era muy divertida Ay, mi amor Los dos trabajábamos, conversábamos mucho, salíamos a bailar Cuando llegaron los hijos fue un buen padre No me ayudaba en la casa, pero le gustaba jugar con los chicos y hasta llevarlos al fútbol Pero ahora... Augusta, me voy a jubilar Ay, así empezó otra etapa de mi vida Edad dorada, le dicen No sé de dónde sacan eso, porque para mí la vida perdió color Mi esposo se convirtió en mi sombra Él, que no sabía nada de las cosas cotidianas, me comenzó a dar órdenes Hasta de cómo hervir el agua Augusta, es que no eres capaz de hacer nada bien Le molestaba que me dedicara a las artesanías Era algo que me gustaba hacer desde chica y nunca tuve tiempo Ahora decoraba cajas, pintaba manteles y hasta me atrevía a hacer cuadros modernistas ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Dónde vas a poner esas tonterías? ¿Qué se cree este antipático? Por él, yo no debía hacer nada Y por más que trataba de distraerlo, no lograba sacarlo de su apatía Raúl ¿Sí? ¿Vamos al cine? ¡Cine! En la televisión dan buenas películas, hay que aprovecharlas Y ahí se quedaba Viendo películas viejas con una cerveza en la mano A mitad de la película, lo único que se escuchaba era Al principio yo me quedaba a su lado Me obligaba a mí misma a recordar a Libertad Lamarque, a Pedro Infante, que eran sus artistas preferidos Pero la verdad es que comencé a aburrirme ¿Sí, Odita? ¡Claro! ¡Nos encontramos en el café! ¡Adiós, Raúl! Voy a verme con mis amigas Y salía, y regresaba feliz hasta cruzar la puerta de mi casa ¡Estas son horas de llegar, Augusta! ¿Qué te pasa, Raúl? Son las 10 ¡Te dedicas a la calle y esas viejas locas! ¡Ay! ¡Tú deberes estar aquí con tu esposo! Mira, Raúl, yo toda mi vida trabajé Y cuando me jubilé, recuperé mis amistades ¡Por favor! No puedo quedarme en casa solo porque tú no quieres salir Porque te has dedicado a engordar la barriga ¡Lo siento! No te intereso para nada, ¿no es así? ¿Para qué me jubilé si vivo solo? ¡Claro! Ya no soy atractivo ni joven ¿Qué quieres decir? Yo no estoy buscando jóvenes Pero no quiero envejecer, Raúl, ¿entiende? No son los años los que te hacen viejo Sino la forma tan rutinaria de tomar la vida ¡Ay! No me vengas con filosofía barata, Augusta ¡Y quédate en la casa! ¡Ya no estás para ir de fiestas! ¿Qué dieran nuestros hijos? Lo que digan no me interesa Ellos ya tienen su vida hecha Y si tú quieres arruinar nuestros últimos años, yo no Así que piénsalo Han pasado algunos meses y estoy desesperada Quiero acompañar a Raúl Es más, me gustaría que en estos años seamos felices Pero no lo aguanto ¡Agusta! ¿Sí? ¿Qué es eso de ponerse vestidos tan llamativos? ¡A tu edad! Me controla todo y me sigue a todas partes Se deprime y me deprime Estoy al borde de un ataque de nervios Como las mujeres de Almodóvar No sé qué hacer con él ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas Augusta, mi esposo está jubilado Primera solución No quiero envejecer Raúl, entiende Ay, por favor No son los años los que te hacen viejo Sino la forma tan rutinaria de tomar la vida Ay, no me vengas con filosofía barata Y quédate en la casa, por Dios ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿Qué tienen que ver ellos con su dejadez? Con su andarme persiguiendo todo el día No pongas así la mesa ¿Por qué se paga tanto de agua? No sé qué hacer Voy a llamar a mi hijo ¿Aló? Sí Hola, hijo Hola, mamita ¿Cómo estás? Oye, hijo Tu padre necesita distraerse ¿Por qué no lo llevas el domingo al club? Ay, mamá Otro día Ya tengo compromisos ¿Por qué no van al parque? Yo estoy siempre con él No me digas que mi padre te aburre, mamá Si han vivido toda la vida juntos ¿Y mis amigas? Raúl se pone de mal humor cuando salgo con ellas Y ya no me llaman para evitarme problemas Él tampoco quiere salir con sus amigos Sí, 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 pero no Raúl ¿Sí? ¿No vas a ir a pescar? Ay, con esos viejos fastidiosos No, no, no ¿Pero por qué? Yo me jubilé para disfrutar de mi hogar Entonces, ¿por qué no salimos a un cine? ¿Cómo? ¿A un teatro? No, yo estoy feliz en mi casa Allá tú que te has vuelto una vieja renegona No te das cuenta ¿Yo? No No me daba cuenta Estaré exagerando Y no es Raúl Sino yo la que está volviéndose antipática Creo que tengo que ser más paciente Y entender a Raúl ¡Ándale, maestro! ¡A gusta! ¿Sí, Raúl? ¡A gusta! ¿Sí? ¡A gusta! Estoy perdida Debo resignarme Yo, que siempre fui una mujer activa e independiente Ahora tengo que matar el tiempo Ojalá que el tiempo no me mate a mí Cien Mujeres en Conflicto Una producción CERPAL Escrita y dirigida por Tachi Arriola Edición y montaje Carlos Romero Cien Mujeres en Conflicto ¡A ya! Cien Mujeres en Conflicto Augusta, mi esposo está jubilado Segunda solución No quiero envejecer, Raúl, entiende No son los años los que te hacen viejo Sino la forma tan rutinaria de tomar la vida Augusta, no me vengas con filosofía barata Y quédate en la casa ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿Nuestros hijos? Ellos solo quieren vernos felices Ay, con una mujer como tú Siempre fui así Más bien tú pareces otro hombre Quiero descansar Muy bien, adiós ¿A dónde vas? El club de la tercera edad ha organizado un baile Y a mí me encanta bailar ¿Cómo? Adiós, mi amor, descansa ¿Otra vez? Me inscribí en el grupo de teatro de la municipalidad Caramba Voy a ensayar, mi amor Tú descansa Pero... Me daba risa la cara que ponía Raúl cuando me veía salir Un día se lo dije Raúl, vamos a conversar Sí, pero ¿de qué? De nuestra vida ¿Nuestra? Pero si siempre estoy solo Porque lo quieres, mi amor ¿Cómo? Hablemos Veamos qué podemos hacer juntos No quiso Y yo seguí haciendo mi vida sola Hasta que... Raúl ¿Sí? Me voy de viaje con mis amigas ¿Cómo así? Dijiste que haríamos cosas juntos No puedo adivinar lo que quieres, Raúl Adiós Pero... Cuando regresé, Raúl me pidió conversar Hablamos mucho Desde allí, él está cambiando Regreso pronto ¿Quieres ir al cine? Ahora viajamos Salimos al mercado Visitamos amistades Leemos novelas Que hace mucho esperaban en el librero Hasta se empeñan a aprender a cocinar ¿Qué te parecen mis tallarines? Un día me trajo flores ¡Raúl! Raúl aprendió la lección La vida Hay que vivirla Y esta es nuestra oportunidad Será una bendición Envejecer a su lado Cien Mujeres en Conflicto Una producción CERPAL Escrita y dirigida por Tachi Arriola Edición y montaje Carlos Romero Augusta Mi esposo está jubilado Tercera solución No quiero envejecer, Raúl Entiende No son los años los que te hacen viejo Sino la forma tan rutinaria de tomar la vida Ay, Augusta No me vengas con filosofía barata Y quédate en la casa ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿Qué tienen que ver ellos? Reacciona, Raúl ¿Acaso la jubilación significa echarse a morir? Bueno, ¿y qué quieres que haga? Por lo menos sale al parque a caminar ¿Cómo? Si sigues frente al televisor te quedarás tullido Salir solo Oye, no estás ciego ni cojo Bueno, voy a caminar Y salió Un par de días Raúl ¿Sí? ¿No vas a salir hoy? Mañana, mañana Yo estaba a punto de enloquecer Y llamé a una amiga Ya no sé qué hacer con Raúl Pues te toca reeducarlo, Augusta Acuérdate Él siempre fue una visita Al caer la tarde Mi amiga tenía razón Durante años Raúl llegaba solo a cenar y a dormir Yo también trabajaba Pero en casa me hacía cargo de todo ¿Me ayudas, Raúl? Estoy cansado Se jubiló y está más cansado aún Raúl, esta tarde hay un festival de música típica ¿Vamos? No Raúl, los compadres nos invitan a un día de campo No ¿Al cine? No ¿A nadar? ¿A una conferencia? No Y de tanto no Ya no le invité más Lo veo envejecer frente al televisor Con una cerveza en la mano Gruñendo todo el día Viendo pasar la vida No puedo acompañarlo Yo tengo amistades, actividades, intereses A mí la jubilación me dio la oportunidad De ser libre nuevamente No voy a encerrarme con Raúl Cien mujeres en conflicto Una producción CERPAL Escrita y dirigida por Tachi Arriola Edición y montaje, Carlos Romero Música 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 Música